Y, por supuesto, en estas matrices de opinión contra Cuba ahora nos vienen con que las medidas que está tomando el gobierno cubano, que son medidas, pues, en muchos casos que no son deseables ni para el propio gobierno, pero estamos en un momento de guerra absoluta, de desabastecimiento, de máxima presión, de sanciones, buscando salidas para repartir lo poco que se tiene, y entonces la gran prensa internacional, hay algunos incluso que, fíjense, las comparan con el paquetazo neoliberal de Milley en Argentina. Y ahí le tenemos a Daniel Lozano, este individuo, yo diría, impresentable como ninguno, pseudo periodista, que lleva años tratando, o sea, demonizando a Cuba y a Venezuela desde las filas de El Mundo, La Nación y muchos otros, él vende sus mentiras y su basura informativa y su odio, lo vende a estos medios, ¿no? Y dice, el programa de estabilización macroeconómica cubana quedó situado frente a frente con el ajuste lanzado por Javier Milley en la Argentina. Tócate los pies. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Y en quién se basa? En la opinión de el historiador cubano, mejor dicho, nacido en Cuba, Armando Chahuaceda, que ahora vive en México, hace años. Estamos ante un paquetazo cubano en toda regla que tiene que ver con austeridad y ahorro cuando el desastre es el modelo. En Cuba un gobierno no electo que mantiene más presos políticos que la suma de todo el continente anuncia un paquete de ajuste tan severo como el de Milley. Con la diferencia de que no admite críticas ni frenos. Bueno, el historiador, encima, nos dice que hay un sesgo ideológico, una especie de doble rasero, ¿no? Dice, de las críticas regionales, se ataca Milley y se silencia lo de Cuba. Bueno, hay que decir que Armando Chahuaceda, increíblemente, este individuo, hace años, hace diez años, encabezaba una cosa que era el observatorio crítico, que encima se presentaba como de izquierda. O sea, era como la crítica desde la izquierda a la revolución cubana. Ahora vemos, ahora vemos, estos que se presentan como supuestos críticos, ¿dónde acaban? Siempre acaban en la derecha y en la extrema derecha y en las posiciones, porque este individuo apoya las sanciones y apoya el bloqueo. Este sinvergüenza apoya la política de Estados Unidos, colabora con ella. Bueno, paquete neoliberal, cuando lo que está haciendo el gobierno cubano es intentar cubrir las necesidades de la población más vulnerable con lo poco que se tiene, tratando de repartir lo poco que entra al país, lo poco que le deja entrar el bloqueo de Estados Unidos defendido o legitimado por estos sinvergüenzas. Pero luego dicen que las medidas que toma son neoliberales. Pero qué, pero, 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 ¿qué? Primero, bueno, hay que destacar el frenesí que tienen estos individuos que están, al ser monitoreados, aunque no lo parezca, pero sí monitoreados por el imperialismo de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la CIA, la USAID, la ANET, todas estas entidades que van, están unidas en un fin, en un objetivo, que es destruir la Revolución Cubana. Revolución, que hay que decir, en mi intervención anterior no lo dije, lo digo ahora, que empezó o nació el 10 de octubre de 1868. Y triunfó el 1 de enero de 1959. Hoy, estos días, 65 años, como hemos dicho antes. Pues el Chaguaseda este, este es de los miserables, de la gente que está en la izquierda, pero no de sentimiento, de alma, de conocimiento. Estuvieron en la izquierda, hay gente simuladora, como el caso, un caso muy gráfico, muy visible, Eliezer Ávila, militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero falso militante, no hay, realmente, no hay corazón, no hay sentimiento patriótico, no hay verdad. Y ahora pide intervención militar. No hay verdad, y ahora vemos la mentira que es, la porquería que es. Entonces, este Chaguaseda, pues es más de lo mismo. Entonces, hacen comparaciones una Cuba bloqueada, sometida a una guerra implacable, una guerra económica por el imperio, o sea, el país más poderoso del mundo, el imperio más agresivo, más criminal, más expansionista de la historia, con Argentina. Es que... Que va a privatizar, que está tratando de privatizarlo todo. Sí, pero parte de eso. Hay que ver las consecuencias de esas políticas en Argentina, de este señor, y las políticas de Cuba. Porque allí, la mayoría se va a quedar sin derecho. La mayoría no va a tener acceso a muchos de los servicios sociales básicos. En Cuba sí. En Cuba, el más tiene derecho, no sé, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay una... Y se está haciendo, ¿no? Todo este cambio es precisamente para dinamizar de alguna manera la economía y atender a los sectores más desfavorecidos. Que tengan las posibilidades también de tener acceso a lo básico, para a partir de ahí ir avanzando en esa guerra también contra las políticas del imperialismo, buscando la fórmula para atender a todos, que nadie quede desamparado. A ver si pasa lo mismo en Argentina con las políticas estas. ¿Cuánto van a ver si desamparados estarán por las calles y las protestas? Bueno, ya están. Claro, ¿las protestas contra quién? ¿Quién protesta? Cuando la gente se manifiesta, es la gente que no tiene nada, los desposeídos de este mundo. Es que es la gran diferencia. No, se manifiesta. Pero eso que se manifiesta es el truco de la sociedad burguesa, del sistema capitalista burgués. Un sistema que es para... O sea, por los ricos, por las élites, de las élites y para las élites. Ese es el sistema. Por eso el que protesta es que no tiene nada. No va a protestar un empresario contra sí mismo. Eso es imposible. Entonces, basta ya de manipulación y mentira y chaguasea ese que se dedique a otra cosa. Porque... Bueno, a vivir bien a cuenta de... A cuenta de la mentira, la manipulación, de la indecencia. Sí. Bueno, presupuesto del Estado en Cuba. Salud, educación, cultura, deporte y asistencia social. 63% de los gastos. No creo que esto sea un presupuesto neoliberal. Dice María Alex Cerezo. Si en Cuba, Venezuela o Nicaragua se emitiera un decreto derogando 300 leyes, el capital te hablaría minuto a minuto, en sus medios de comunicación, de dictadura. Pero como fue un libertario, Javier Milley, en Argentina, quien sacrifica a los pobres por la libertad, pues no pasa nada. Efectivamente, en los medios de comunicación, si la han votado, la gente la ha votado. Pues sí, desgraciadamente, hay mucha gente que la ha votado y ahora está protestando en la calle, porque ahora es cuando le toca realmente el bolsillo. Ahí está. Y hay que ver el poder de la comunicación, de los medios de comunicación, de los poderosos. Pero también esperemos que haya una gran resistencia por parte de las organizaciones sociales de Argentina y de la izquierda y de las izquierdas argentinas, que tienen también un gran poder de movilización. Ojalá, ojalá paren todo esto. Ojalá, ojalá paren todo esto.